Con lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahua, no tengo para combi ni para chauza Estamos chihuahua, no tengo ni billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo quien me preste Por favor, ya no quiero estar chihuahua Con Tito Silva, music Y con Mr. Saxo, freak Estamos chihuahua, no tengo para combi ni para chauza Estamos chihuahua, no tengo ni billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo quien me preste Te lo dice tu amiga, la Tigresa del Oriente